¡Suscríbete al canal! Así que les damos la bienvenida a Aitana. Aitana Serena es militante política y feminista, coordinadora de Género y Diversidad de la Asociación VID, Visión Integral para el Desarrollo, y colaboradora en la Comisión de Prensa del Ni Una Menos. Y también estamos con Naraceli Pellegrina, ella es licenciada en Trabajo Social, docente de Educación para Adultos, mediadora comunitaria, también formó y preside territorias, mujeres y diversidades de montaña, es activista política y feminista, y referenta de Ni Una Menos Mendoza y de la campaña por el derecho al aborto. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, la idea es que puedan contarnos un poco sobre el funcionamiento del Ni Una Menos, desde cuándo funciona este movimiento, que en realidad, pero bueno, aquí en Mendoza también tiene su parte, y bueno, específicamente para el próximo lunes, que se viene ahí una movida, ¿qué es lo que están armando, qué es lo que se ha ido organizando durante este tiempo? Bien, bueno, el Ni Una Menos es un colectivo, ¿no es cierto?, de distintas organizaciones, distintas organizaciones políticas, organizaciones feministas, organizaciones sociales, y a lo largo de estos nueve años hemos logrado construir, bueno, un montón de cosas, hemos logrado estar durante nueve años en las calles, que no es poco. ¿Cuándo surge el Ni Una Menos? Surge en el 2015, hace ya nueve años, con un crimen terrible, que fue el crimen de Chiara Pérez, nos despertamos un día con un nuevo femicidio, porque ya esto era algo que nos venía, estábamos como acostumbradas, y eso es lo peor, pero acostumbrarnos a todos los días tener una compañera muerta más por crímenes de violencia de género. En el 2015 sucedieron un montón de cosas, el crimen era aberrante, era una adolescente embarazada, su novio la mata y la entierra en el lugar donde al otro día comieron un asado, entonces toda esta cuestión hizo que desde la prensa, desde los movimientos de mujeres, desde la sociedad en general, empezáramos a cuestionar qué es lo que nos está pasando como sociedad. La violencia nos atraviesa en todas las áreas, es cierto, pero ¿qué está pasando que nos matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Y esto empezó a calar muy fuerte, empezó a hacer todo un cuestionamiento y empezó a salir del tabú social que implicaba el femicidio, esta idea de violencia doméstica, la violencia dentro de la casa. Y nosotras, desde el colectivo feminista, desde el Ni Una Menos, entendemos que la violencia que se ejerce, no es una violencia, se ejerce en un ámbito privado muchas veces, pero es una violencia social y construida, y aceptada, socialmente aceptada. Entonces me parece que el grito del Ni Una Menos del 2015, que hoy seguimos sosteniendo, fue ese salir del clóset de la idea de la violencia doméstica y empezar a pensar que la violencia social, que la violencia contra las mujeres es una violencia social, es una violencia que está construida, y es una violencia con la que podemos terminar como sociedad. Si empezamos a cuestionarla, a verla, si empezamos a ver cuáles son las raíces de eso, si empezamos a ver las formas de crianza, los lugares que ocupamos las mujeres. Entonces me parece que eso fue el inicio del movimiento, fue un movimiento espontáneo, muy grande, y fue un movimiento que seguimos poniendo aún mucho énfasis en la idea política que tiene esto. Nos juntamos un montón de mujeres de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones sociales, que muchas veces no pensamos lo mismo, que ni siquiera estamos en las mismas organizaciones, pero que entendemos que el tema de la violencia de género nos atraviesa a todas. Entonces es fundamental hacer construcciones colectivas. Yo puedo salir a hacer una denuncia, pero mi denuncia siempre tiene más fuerza si está acompañada por un montón de mujeres que entienden empáticamente lo que estoy diciendo. Y desde ese lugar, desde la empatía, desde el respeto, desde el compromiso, es que construimos el ni una menos. Una construcción difícil, una construcción con avances, con retrocesos, pero una construcción de la que estamos muy orgullosas. Como todo lo que busca ser colectivo. Bueno, y cuéntenos cómo es el modo de organización en particular del 3 de junio y de este 3 de junio en este contexto en el que continúa la violencia, pero en particular hemos tenido casos muy aberrantes también de no solamente la violencia de género, sino también por la orientación sexual. Entonces, bueno, cuéntenos un poco cuáles son los ejes para este año y qué es lo que han planificado y cómo, para contarle también a nuestra audiencia, cómo es ese proceso de organización. Bueno, nosotras tenemos asambleas donde nos vamos reuniendo cerca de la fecha para empezar a organizar. Estas asambleas son abiertas, son amplias. Y nada, nos juntamos a debatir y ver cuáles van a ser los ejes. La verdad es que estuvo bastante marcado el eje de esta marcha porque hace nada estuvo el lesbicidio en barracas a Pamela, Andrea, Roxana y Sofía. Sofía pudo sobrevivir, pero bueno, nada, perdió a sus compañeras. Y bueno, este crimen de odio, de odio, y creo que fue algo que vino a evidenciar esto que nosotras como feministas veníamos advirtiendo y veníamos diciendo que estábamos en alerta porque los discursos de odio terminan en estos actos de odio. Y así que bueno, desde un principio estuvimos todas de acuerdo en que ese era nuestro eje central y a partir de ahí fuimos construyendo a los demás el tema del ajuste, que sabemos que recae en mujeres y disidencias totalmente todavía más porque las tareas de cuidado recaen en nosotras, porque somos nosotras las que en los barrios paramos la olla, siempre lo hemos sido y bueno, estamos viviendo una violencia institucional y totalmente avalada por un gobierno, avalada y fomentada por un gobierno que un 8M te cambia el nombre del Salón de Mujeres dándonos un mensaje y diciendo nuestras enemigas son ustedes. Y bueno, nada, para nosotras esto nos ha llamado a seguir organizándonos, en el 8M organizamos un festival, ahora no hemos organizado un festival, sino que nos vamos a encontrar el lunes 3 de junio a las 6 de la tarde en el kilómetro cero, vamos a marchar, vamos a salir de ahí, nos vamos a ir hasta la calle Las Heras, de ahí Patricia Mendocinas y luego a la plaza, donde vamos a hacer la lectura del documento que venimos elaborando en la comisión documento, varias compañeras sobre estos ejes que nos interpelan en este contexto. Otra de las cosas importantes que está pasando ahora, así como decía Haití, hay un discurso de odio planificado y ese discurso no es un discurso ajeno, sino que es un discurso que tiene consecuencias reales y concretas. El lesbicidio, que fue un crimen de odio, las matan a las compañeras por ser lesbianas, entonces esto también es algo importante, nos matan por ser mujeres, nos matan por ser lesbianas y empieza a sentirse esta idea de que había deudas que habíamos saldado socialmente, como por ejemplo la deuda de no nos íbamos a burlar de una persona con discapacidad, pensábamos en la inclusión, tenemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad, entonces son cosas que habíamos aceptado en nuestra sociedad y que eran deudas que habíamos saldado, eran debates que nos habíamos dado y en los que íbamos caminando por el camino de mayor cantidad de derechos. Y que hacen a una sociedad también más justa en cuanto al acceso a los derechos. Sí, al acceso a los derechos y a la equidad y a la igualdad. ¿Qué es lo que vemos? Que el gobierno de mi ley, y también replicado en el gobierno de Cornejo acá en la provincia, lo que está haciendo son discursos de odio que tienen consecuencias directas sobre nuestras vidas. Y eso es un poco lo que salimos a decir hoy. Pero no solo los discursos de odio contra, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+, sino, por ejemplo, también con acciones concretas. Lo que está pasando con los comedores, con los merenderos, el tema de no entregar los alimentos, lo que está pasando en el ámbito de las mujeres trabajadoras, lo que nos está pasando a nivel de la salud, la imposibilidad de conseguir profesionales, lo que está pasando con las obras sociales, con lo que está pasando en educación, la sobrecarga de las docentes, el ítem aula, que es un ítem que es totalmente inconstitucional, te podría decir, porque tiene que ver con nuestro derecho a huelga, con nuestro derecho a poder expresarnos, a poder expresar una diferencia. Entonces, también todo este ajuste lo vivimos las mujeres. Entonces, hoy, este 3 de junio, estamos diciendo, los discursos de odio tienen consecuencias reales sobre nuestro cuerpo. Y estamos diciendo, el ajuste también tiene consecuencias reales sobre nuestros cuerpos. ¿Y qué estamos diciendo? Que hay responsables de esto. Entonces, nombramos a Milay, nombramos a Cornejo, pero también entendemos, y este es un llamado más amplio, que la violencia de género la sufrimos todas las mujeres. Entonces, hacemos una invitación a las mujeres mendocinas a que puedan venir con su pancarta, con lo que quieran decir, con su grupo de amigas, las mujeres jubiladas, las mujeres amas de casa, las adolescentes, las estudiantes, las diversidades, que puedan venir a acompañar esta marcha, porque no es una marcha de alguien ajeno, sino que es una marcha propia. En última instancia, por lo que también estamos marchando, es por nuestro derecho a vivir una vida digna, y a estar vivas, que no es poco. Bueno, les agradezco muchísimo por esta entrevista, por venir al canal, y también por toda la organización, que sé que es mucha, y bueno, vale la pena, vamos a estar ahí el día lunes, recordemos entonces, el día lunes 3 de junio, en el kilómetro cero, es el punto de reunión, a las 6 de la tarde. Bien, entonces, les convocamos allí a quienes están en casa, para poder participar, para ir con las niñas, los niños, las niñas, a marchar también, porque también esto es por la vida de los que vienen, ¿no? Así que, bueno, vamos a un cortecito, y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias, de Giramundo TV Comunitaria. ¡Gracias! 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 Gracias!